dos remedios caseros que tú puedas hacer en tu casa para acelerar la curación de una úlcera gástrica y al final también quédate conmigo porque te voy a decir un remedio natural que también te va a ayudar el primer remedio consiste en tomar jugo de papa en ayunas media hora antes del desayuno a eso le podemos agregar ya sea miel o sábila porque tanto la miel como la sábila acelera la cicatrización de las heridas y de lesiones ulcerativas el segundo remedio es tomar jugo de sandía la sandía es una fruta rica en magnesio y el magnesio es uno de los ingredientes que contienen los antiácidos o sea esas medicinas que venden por ahí para reducir la producción de ácido en el estómago además la sandía es muy buena para controlar para aliviar para mejorar los síntomas molestosos de una úlcera gástrica tú puedes tomar jugo de sandía varias veces al día y lo puedes hacer de tratamiento simultáneo con el jugo de la papa que te vas a tomar media hora antes de desayuno y mi tercera recomendación es gastrilla de los productos nutria señores este remedio natural gastrilla es lo mejor que hay para acelerar la curación de las úlceras del estómago tú puedes ordenar gastrilla en nutria.net en amazon en ebay en walmart.com o si tú llamas al teléfono que aparece en tu pantalla mira para las úlceras del estómago nada mejor que gastrilla de los productos nutria